India. Mira esto raza. Estos son un grupo de migrantes que están viniendo de India y es importante que esto está enseñado porque lo que hace los Estados Unidos es que tira la culpa a los mexicanos, a los hispanos, a los latinos. Por eso decimos que el opresor es el diablo que dice la Biblia porque así nos trata a nosotros como que nosotros somos el problema cuando en real son las otras naciones. Hoy cuando estás celebrando el Día de Acción de Gracia, acuérdense de lo que hace los Estados Unidos a nuestra gente, a cómo nos trata.